Fue un centro de Jordi Alba que iba yo al primer palo y un golpe yo giré mal y al final tuve la mala suerte de lesionarme en esa jugada. Fue un golpe duro porque era un momento de la temporada que me estaba encontrando bien. Fueron muchos días de agobio y dolor también, sufrimiento. Ahora empezáis sin mí, ¿no, cabrones? Sí que lo pasé mal porque no solo sufrí yo, mi familia, toda la gente que me rodea, que la verdad que son la gente que más sufre. Tengo una gana de jugar, madre mía. Esto te va a hacer más fuerte. Ahora me jode porque estaba bien, estaba jugando bien y más cuando estás en el primer equipo y sabes el nivel que hay y todo pues... Eso te queda tanto. Sí, para eso. Está pareciendo como cuando me... ¿sabes? La lesión de la tibia que tuve, juda. Cuando tenía 13 o 14 sufrí una lesión de tibia peronés. En ese momento sí que me asusté porque era pequeño y pensaba que si te partías la pierna pues ya no volvías a jugar. En Sumane, Fatica, marcha, el público aplaudece. Se estaba haciendo en plan pesadísimo pero al final cuando llevas tanto tiempo sin jugar vuelves con unas ganas. Pasan los días, ves a tus compañeros, ¿sabes? Entrenar, jugar, ¿sabes? Es un momento que cuando estás jugando y tal no lo valoras, ¿sabes? Pero luego cuando te lesionas, madre mía. Ir ahí al vestuario y no poder entrenar y todo pues... se hace duro, la verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.